Las declaraciones de Camila Sodi desataron una polémica en varios medios, luego del comentario que hizo en una cabina de radio. La actriz estaba en el programa El Show del Mandril, y al estar al aire Camila preguntó si podía decir a los radioscuchas que la cabina tenía un olor entre nachos y axila. El locutor lo tomó con humor y le dijo que habían tirado unos chilaquiles antes de que ella entrara. Guacala por eso huele a cebolla, dijo Camila, cosa que los usuarios en las redes no dejaron pasar. En la cuenta Chamonique le comentaron, wow es increíble el comportamiento de esta señora. La tal arroba Camila Sodi guión bajo. Llegó al arroba Mandril Radio sintiéndose la divina garza, y con una actitud muy mamona, perdón, como se atreve a decir que la cabina huele axila, si huele o no, eso te lo queda si no lo dices al aire por respeto, y decir que guacala los chilaquiles, ello es algo muy tradicional de México, y ahorita les compartiré otro video de su entrevista anda en las redes, video, o en situación de calle salta a la fama por imitar a Chayanne, ¿ya viste? La relación de Meghan Markle y el barrio de Tepito pero Camila no se quedó callada y respondió a las críticas, yo sé que no debería darle espacio en mí a esta basura de periodismo. Pero a quien sea que esté a cargo de esas revistas que empiezan con televisión y arroba Tepnotas guión bajo MX y demás medios que solo destruyen y no construyen, de verdad, por favor, ya déjenme en paz. Soy una mujer trabajadora, noble y honesta y no quiero seguir siendo parte de su juego maligno de chismes y tergiversarciones. Tomen responsabilidades por sus palabras y cómo éstas pueden repercutir en la vida de la gente que lastiman. Les deseo mucho amor en sus corazones para que se curen y emitan luz y no jalen a la gente a la obscuridad. Luego en otra publicación dijo que le gusta hacer chistes como a todos los seres humanos y que ama a su país. ¿Qué opinas tú? Polémica. A modelo de talla grande le despenden la falda en plena alfombra roja precalifica tu crédito PYME. Desde $100,000 hasta $5,000 MDP te damos respuesta en 48 horas y puedes disponer del dinero en menos de 10 www.premo.mx PYME. PYME. ¡Venir, Gracias.